Hola, saludos a todos. Ante el auge en el robo de convertidor catalítico, o lo que también se conoce como catalizador en los automóviles, la policía ha tenido que alertar a los conductores para que tomen precauciones en cuanto a los lugares donde dejan estacionados sus automóviles y detalló estrategias para evitar que esta pieza sea robada por el alto costo del material que está dentro del catalizador. El precio en el mercado negro de estos metales preciosos, como el rhodio, el paladio y el platino, ha provocado un incremento bastante sustancial en el robo de los catalíticos o catalizadores, modalidad criminal que existe hace ya varios años en países como Europa. El área policíaca de San Juan ha sumado 66 querellas por robo de catalíticos y la de Bayamón 55. El primero de enero, del primero de enero al 14 de febrero, en el área policíaca de Carolina suman 29 las querellas en ese mismo periodo. Y según las autoridades, éstas siguen en aumento en todo el país. El coronel Rivera, comisionado auxiliar de investigaciones criminales, indicó que este tipo de robo ha aumentado a tal grado que se ha creado un grupo de trabajo con agentes del cuerpo de investigaciones criminales en distintas áreas policíacas del negociado de vehículos surtados, creando un grupo de apoyo para colaborar en estas investigaciones. ¿Y qué es el catalizador? El catalizador es un componente del sistema de escape del vehículo para reducir en vehículos las emisiones de gases contaminantes. Este está ubicado en la parte de abajo del automóvil. La pieza tiene un panel de cerámica con un recubrimiento de paladio que contiene rhodio y platino y que al entrar en contacto con los gases nocivos reaccionan y generan gases nobles e inertes que son menos contaminantes. Por la composición de los metales, algunos catalíticos tienen precios superiores a los 2.000 dólares por unidad. Señores, 2.000 dólares cada catalítico. Se estima que las piezas robadas se están vendiendo en 500 dólares a personas que compran metales preciosos en el mercado negro. Según se informó, algunos de estos metales tienen precios que superan los del oro 5 veces el metal 5 veces más costoso que el oro. El comandante Gerardo Oliver, director de vehículos surtados, señaló que extraer los catalíticos o catalizadores toma pocos minutos, lo cual hace menos compleja la acción de los delincuentes. Señaló que una vez se abre el catalizador es fácil raspar para obtener los metales preciosos. Cuidado, donde deja estacionado su vehículo, según la policía se ha convertido en una modalidad y están muy ocupados. Se han tenido que crear una unidad especial para trabajar en estas investigaciones. ¿Dónde están los centros de acopio? ¿A quién se le está vendiendo este material? ¿Está vendiéndose en el Bajo Mundo? ¿Hay centros de acopio abiertos con permisos de los municipios? ¿A dónde está yendo a parar este material? Esta es una pregunta importante. Lo dijo Junior Muñiz. Síguenos en todas las redes sociales. Papá de Leite en Yauco Plaza 1. 939-415-7391. Café Bakery en 25 de julio, Yauco. 856-8269. M&M Auto Service. Comercio final, Yauco. 267-3136. Restaurante de Leite. En el C&C Professional Plaza Barinas, Yauco. 787-987-8088. El desvío número 2. Carretera 116, Lajas. 827-8422. El desvío número 1. Detrás del Niñato Ramírez, Yauco. 856-2215. Gemelos Auto Park. En Cuatro Calles, Yauco. 913-0000. 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 ¡Gracias!